Era Tóstenes, Cirene, 276 a.C., Alejandría, 194 a.C. Fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego, de origen cirenaico, de Cirene. Estudió en Alejandría y durante algún tiempo en Atenas. Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisanias de Cirene y del poeta Calímaco, y también gran amigo de Arquímedes. ¿Sabéis quién era Arquímedes? Pues ya os enteraréis. Ptolomeo III le llamó para que se hiciera cargo de la biblioteca de Alejandría, puesto que ocupó hasta el fin de sus días. Lasud afirma que tras perder la vista, de tanto estudiar, se dejó morir de hambre a la edad de 80 años. Poseía una gran variedad de conocimientos y aptitudes para el estudio. Astrónomo, poeta, geógrafo y filósofo. Su apellido fue Pentatolos, nombre que se reservaba al atleta vencedor en las cinco competiciones de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué le llamaban Pentatolos? Supongo que sabría de cinco cosas y le llamaban Pentatolos. Ahora ya la cosa no es así. Ahora la cosa es especializarse en una. Bueno, pues este hombre fue el que inventó la criba de la Tóstenes. Que por eso le pusieron el nombre. Entonces, Miguel, ¿tú crees que dentro de 2.300 años alguien se va a acordar de un futbolista? ¿De Iniesta? ¿De Iniesta? No, nadie. Entonces, si quieres ser famoso, descubre algo. Y ya está. Y ya tu nombre lo va a conocer todo el mundo. Si quieres ser famoso. Para siempre. Aunque ahora la cosa está complicadilla. Para que te ponga el nombre de algo, tienes que saber mucho. Y ahora como se trabaja más en equipo, los descubrimientos son más en equipo. Vamos a poner para que se vea un pelín más. Vamos a ver. Bueno, pues era Tóstenes, estaba allí, en la biblioteca de Alejandría. Se aburría. Y escribió todos los números. Del 1 al 5. ¿Al 10? Como siempre que tengáis que hacer algo largo y tedioso, como esto, lo mejor que podéis hacer es concentrar la atención en lo que estáis haciendo. Un número, luego otro número, luego otro número, luego otro número, y así. Y no pensar en que son muchos números, solo pensar en el número que estáis haciendo en ese momento. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 97. Dijo Eratóstenes, voy a tachar todos los números que sean múltiplos de otro, y los que me queden van a ser primos. Por ejemplo, el 2 yo sé que es primo, ¿vale? Entonces, todos los múltiplos de 2 no van a ser primos, porque se pueden dividir entre 2, ¿vale? Los primos son los que se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. El 2 es primo. Pero ya el 4 no, porque se puede dividir entre 4, entre 1 y también entre 2. Dijo, pues tacho todos los pares. ¿Van de 2 en 2? Claro, los pares van de 2 en 2. 1, 2. Y otra cosa que podéis hacer, cantar. 1, 2. 5. 9. 10. 9. 10. 10. ¿Una canción cuál es? Una canción. 10. 10. 11. El 3 es primo, ¿vale? No se puede dividir entre 2, es primo. Venga, tacha, te espero. Ahora vamos a tachar los múltiplos de 3, que 3 es primo. ¿No cantas, Carmen? Word. Yeah, 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 yeah. What it is good for. Absolutely nothing. ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? ¿Inmaculada? ¿Qué color? Ah, estamos grabando. Hola, no me ven. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué bien? ¿Qué onda? Aquí liado con erotóstenes. ¿Eso qué es? ¿El número 100? Para sacar los números primos. Ah, no me da. Es que los psicólogos no saben de nada. Nosotros los ingenieros, sí. ¿Qué es? Los psicólogos no tienen ni idea. ¿Qué es? 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 Venga, vamos a terminar. El 3 es primo. Ahora tengo que tachar todos los múltiplos de 3. Cantando. Dime una canción, Miguel. Perdón. Perdón. No, canta aquí. Miguel, es muy guay. Word. Word. Yeah, 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 yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Word. Yeah, 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 yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Word. Word. Yeah, 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 what is it good for? Se acabó. Venga. Múltiplos de 5. Múltiplos de 5. Los múltiplos de 5 son fáciles. 5 es primo. 5 es primo. 5 es primo limón y te sale zumo. Chistaco. Los múltiplos de 5. 10 no lo es. 15 no lo es. 20 no lo es. 25 no. 30 no. 35 no. 40 no. 45 no. 50 no. 55 no. 60 no. 35 no. 70 no. 75 no. 80 no. 85 no. 90 no. 95 no. 100 no. Uuuuuh. Ahora el 7. El 7 es primo. Y ahora. El 6 no. El 6 no es primo. Está tachado ya. El 7 es primo. Hago la tabla del 7. 7 por 2. 14. 7 por 3. 21. 7 por 4. 28. 7 por 5. 35. 7 por 6. 42. 7 por 7. 49. 9. 7 por 8. 56. 7 por 9. 63. 7 por 10. 70. Y yo sumo 7. 77. Y 7. 84. Y 7. 91. Y 7. 98. Ya está grabado. Ya está grabado. Sí. El 11 es primo. El 11 es muy fácil de tachar. 11. 22. 33. 44. 55. 68. 68. 99. El 13 es primo. 13. El doble de 13 es 26. El triple. 39. 13 por 4. 42. 42 más 13. 55. 65. Más 13. 68. Más 13. 81. No. ¿Cuánto es 68 más 13? No. 13. 26. 39. 39 y 13. 52. 52 y 13. 65. 65 y 13. 78. 78 y 13. 91. Y ya está. El 17 es primo. 17 por 2. 34. 17 por 3. ¿Cuánto es? 17 por 3. Muy bien. 51. 51 más 17 es 68. 68 más 17 es 85. Y 85 más 17 ya me pasó de 100. El 19 también es primo. El 19 también es primo. 19 por 2. 38. 19 por 3. 57. 19 por 4. 76. 19 por 5. 95. 25. Yo creo que ya todos los que quedan son primos. Creo. El 23 es primo. El 29 es primo. El 37 es primo. ¿El 31 también? Sí. El 31 también. El 41. 43. El 53. El 59. El 61. 71. 73. 83. 89. 79. Y el 67. Agarra el aburribete. Pues ya sabemos cuáles son los números primos. ¿Vale? Precioso. El adobten. El adobten era un crack.